Hoy a las 6 y media de la mañana se registró un incendio en calle La Valle entre San Martín y Marco Azal. Allí se convocó la presencia policial en virtud de una transeúnte que pasaba ocasionalmente por el lugar. Observa el foco ignio en este vehículo, que es un camión de marca Renault, el cual debido a las llamas que registró en la parte delantera en principio este vehículo, se quemó prácticamente la totalidad, salvo la caja, todo el habitáculo se quemó. Se entrevistó al propietario del camión, que bueno, al momento de registrarse este siniestro estaba durmiendo. Las llamas, la temperatura que levanta este incendio hace que un vehículo del frente también resultara dañado la carrocería. Sería su lateral izquierdo, al lado del conductor. Se convocó a dos dotaciones de bomberos, tuvo que ir personal de Servicop también, porque las temperaturas afectó los cables del lugar. Usted hace referencia a que el propietario estaba durmiendo, era entonces en el domicilio. El camión estaba estacionado en la vía pública frente a la casa del propietario de este vehículo. El camión es de uso particular de este señor, que se dedicaba a la transporte, lo usaba para transporte de tierra. Bien. Otra información que nosotros estábamos tratando de recabar es, ¿qué generó este siniestro? Y usted hace referencia a que bueno, ahora vienen las pericias de bomberos y posteriormente se determinará qué fue lo que pasó, si fue o no intencional. A primera fase en el lugar no se observó ningún elemento que haga presumir que fue intencional. Me refiero a algún bidón de combustible, algo que realmente no dé la certeza de que fue intencional, pero tampoco se descarta, porque el vehículo estaba parado desde la noche. Gracias por ver el video.